¿Qué es el desarrollo de los países? Y por eso nos hemos dedicado desde Bancóldex como Banco de Desarrollo a entender no solamente cómo han crecido las empresas en Colombia, sino además a aprender de nuestros pares en otros países para que podamos llevar estas experiencias compartidas y contribuir cada vez a activar el crecimiento de más empresas, que es lo que genera bienestar y prosperidad colectiva en las naciones. Marisol, entonces es muy importante que nos explique cómo es esa anatomía del crecimiento para que la entendamos y que los empresarios que nos ven en diferentes países sepan cómo crecer de una manera natural y sin que duela mucho. En Bancóldex nos hemos tomado la medicina que nosotros profesamos y a partir de ahí nos dedicamos a entender cómo en Colombia habían crecido las empresas durante la última década, qué había conducido a crecimiento de doble dígito, que finalmente es lo que jalona de mayor manera el crecimiento del país. Entonces, pues vimos que había como unos patrones, unas palancas que habían generado mayor crecimiento en el país. Esas palancas estaban asociadas con la profundización del modelo de negocio, en donde las compañías perfeccionan cada día lo que saben hacer. Encontramos, por ejemplo, cosas como que las compañías se insertan en cadenas globales de valor, compañías que están constantemente en un flujo global de importar tecnología, importar conocimiento, exportar cada vez bienes más sofisticados para que los negocios en tu mundo estén mejor conectados y puedan entender las tendencias globales y cada vez competir y ganar en los mercados del mundo. Encontramos, por ejemplo, que las compañías que exportan su modelo de negocio, que conquistan una posición propia en otro país, son compañías que estaban creciendo de una manera más importante que otras. Las compañías que finalmente también se adueñan, se apropian de los mercados locales, dominan el lugar de origen y a partir de ahí también empiezan a conquistar mercados en otros lugares del mundo. Entonces, al final empezamos a entender que esas palancas también necesitaban unos aliados que pudiesen contribuir como a generar una mayor destreza, que pudiese profundizar los aprendizajes y, digamos, detonar más el crecimiento de las empresas a partir de ellas. Bueno, ya sabemos que crecer duele, pero ¿por qué es tan importante crecer? Lo más importante es que cuando nosotros vimos, particularmente en Colombia, al mirar las tasas de crecimiento, hay más empresas creciendo a un dígito que a doble dígito. Entonces, de nuevo, lo importante de las empresas que crecen a doble dígito es que son empresas que jalonan mucho más el crecimiento económico del país. Y nos propusimos entonces llevar más empresas a ese crecimiento de doble dígito, de modo que además las empresas puedan generar una mayor rentabilidad y utilidad, que es lo que permite a las empresas crecer. Las empresas que crecen con un margen de EBITDA importante, pues pueden reinvertir sus utilidades en propiciar un mayor crecimiento. ¿Qué entendimos? Que las empresas que crecen a un dígito en promedio decrecian. Es decir, solamente las empresas que estaban creciendo a doble dígito estaban generando un crecimiento positivo. Y por eso es que es tan importante tratar de impulsar mucho más las compañías a ese crecimiento de doble dígito. Marisol, ¿qué aspectos consideran ustedes que es muy importante que conozcamos para tener en cuenta a la hora de crecer responsablemente estas empresas? Nosotros hemos identificado que hay dos variables fundamentales para desatar el crecimiento de las empresas. El primero es que tengan claridad en la estrategia, que las compañías sepan en qué negocio están, para dónde van, cuáles son los mercados que atienden y sobre todo cuál es la necesidad que le resuelven a ese mercado. En la medida en que las compañías entiendan eso, se especialicen, se enfoquen y puedan configurarse para competir y ganar en los mercados que están atendiendo, pues tendrán una mayor probabilidad de crecer. En segundo lugar, están las capacidades que la compañía desarrolla y adquiere para poder materializar esa estrategia. Porque de lo contrario se quedan con una visión muy interesante, pero no tienen las condiciones para ejecutarla, para implementar las tácticas que se requieren alrededor de esa estrategia. Entonces eso va desde configurar los equipos que se necesitan para que una estrategia audaz, potente y ambiciosa se lleve a la realidad. Eso implica que también hay que tomar decisiones en el camino, muchas veces difíciles, de gobierno corporativo. En nuestros países de América Latina, pues también tenemos, y en general en el mundo, digamos, hay compañías que desde hace muchos años se originaron como estructuras familiares. Entonces eso requiere unos temas de gobierno corporativo importantes que van a traducirse luego en el crecimiento de las empresas, estructuras financieras, las metas y seguimientos que van a ser necesarios para que uno pueda, en efecto, alcanzar las metas que se traza a cinco o a diez años en el crecimiento de las compañías. Bueno, ¿y cuál es el papel, el rol de esos bancos de desarrollo que tenemos en diferentes países justamente para promover ese crecimiento? Los bancos de desarrollo juegan un papel muy importante, en primer lugar porque complementan a la banca, al sistema financiero tradicional que además está configurada para atender necesidades de financiamiento de todo tipo en la sociedad, no solamente empresas, sino personas, temas educativos, temas de vivienda y demás. Y los bancos de desarrollo normalmente se concentran en unos segmentos muy específicos. En el caso de Colombia, nuestro par en México es en Afin o un Bancomext o en Canadá nuestro par es el Banco de Desarrollo de Canadá. Entonces estos bancos se configuran para especializarse de una manera enfocada y decidida en un segmento particular de la economía. En el caso nuestro de Banco Oldex, somos el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial. No atendemos nada distinto a empresas. Nosotros nos configuramos a partir del mercado, entendiendo esas palancas de las que hablábamos hace un momento en la anatomía, para contribuir a desatar más crecimiento a partir de las diferentes palancas. Es decir, si sabíamos que las empresas crecían atendiendo el mercado doméstico, nos creamos una unidad de negocio para las empresas que están decididas a atender el mercado doméstico con mayor profundidad. Las que se están insertando en las cadenas globales de valor, las que están expandiéndose internacionalmente, exportando su compañía y tomando una posición propia. Las empresas que están en una etapa temprana, por ejemplo, que tienen unas necesidades de crecimiento diferentes y que de pronto los sistemas financieros todavía no las evalúan o no son sujetas de acceder a financiación que se requiere para crecer, pues también tienen un apoyo desde un banco de desarrollo con unos instrumentos especializados para esa finalidad. Y desde Banco Aldex, por ejemplo, tenemos otro tema que es el de capital inteligente. No solamente invertimos en fondos que a su vez invierten en compañías, sino que buscamos cada vez generar una mayor conexión en el capital inteligente, inversionistas que quieren poner recursos en las empresas y pues que las empresas, obviamente, que están buscando cada vez estén mejor conectadas de una manera mucho más adecuada con sus inversionistas. Bueno, Marisol, pero ustedes también tienen una invitación muy importante para los empresarios colombianos. ¿Qué es lo que van a hacer? Hemos diseñado desde Banco Aldex el primer campo de entrenamiento para empresarios en América Latina. No hay un antecedente de campos de entrenamiento enfocados en empresarios, en donde vamos más allá de un evento. Lo que hemos querido es propiciar una experiencia en la que los empresarios puedan acceder a conocimiento y a conexiones para catalizar su crecimiento y a partir de ahí, pues probablemente vayan luego a tener unos planes de crecimiento que necesiten financiación, para lo cual también estamos preparados hacia adelante. Entonces, este campo de entrenamiento en el que durante dos días vamos a reunir a los 2.000 empresarios más audaces del país a compartir experiencias no solamente en Colombia, sino del mundo. Vamos a tener conferencistas de otros países que van a venir a acompañarnos y a compartir cómo han creado y construido empresas, cómo las han crecido, con qué desafíos se han encontrado en el camino y cómo los han sobrepasado. Vamos a tener 26 especialistas de diferentes lugares del mundo. Vamos a tener especialistas que vienen de Estados Unidos, que vienen de Sudamérica, que vienen de Europa, que vienen de Asia a acompañarnos para entrenar a los empresarios en diferentes temas de crecimiento. Y vamos a tener además paneles de expertos enfocados en analizar estudios de caso de las compañías asistentes para poderles dar mentoría o para ofrecer consejos prácticos que conduzcan a un mayor crecimiento. Entonces, estos dos días son una muy buena inversión para los empresarios que decidan postularse. Estos dos días están garantizados en que van a no solamente exponerse a un conocimiento muy interesante, sino que van a tener unas sesiones intensas de trabajo que valdrá la pena con sus equipos, porque sabemos que el crecimiento no lo logra una persona en una compañía, sino que los equipos son decisivos en el resultado que finalmente alcanzan. Marisol, ¿y las personas interesadas cómo llegan a ustedes para que puedan participar en este importante evento? Crecer Camp es el primer campo de entrenamiento para empresarios en América Latina. Se pueden postular hasta el próximo 28 de julio a través de www.crecercamp.com. Van a encontrar ahí la opción de registro y les vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué les vamos a hacer unas preguntas? Necesitamos conocer mejor las compañías, no solamente para evaluar porque tenemos tan solo 2.000 cupos y queremos a las más audaces. Entonces, vamos a ver primero si son el perfil de las compañías, es decir, si ya tienen una empresa que tiene tracción en el mercado, tienen un equipo, tienen un producto, tienen una trayectoria de crecimiento mínima. Y en segundo lugar, si bien es una experiencia amplia para 2.000 empresarios, lo que va a vivir cada empresa es diferente una de la otra, porque va a estar enfocado en las necesidades específicas, entonces vamos a desplegar una experiencia personalizada que atenderá una meta por empresa que asista. El Crecercamp no tiene costo para los empresarios que apliquen, porque ha sido cubierta por Bancoldex, es una experiencia de Bancoldex para empresarios que se atreven a crecer y es parte de nuestro rol como banco de desarrollo para llevar conocimiento, conexiones y capital a más empresarios de todos los sectores, de todos los tamaños y de todas las regiones en donde nos interesa que haya mayor crecimiento y desarrollo económico. Marisol, muchas gracias por habernos acompañado con este interesante tema aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias y pues ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. El nombre de este programa no puede ser más apropiado porque hoy cualquier compañía compite no solamente en su región, dentro de su país, sino que compite con el mundo y por eso hay que conectarse cada vez mejor, entender las tendencias y prepararnos para competir, ganar y crecer. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.